Este año me tienes que ir a la pata Hágase los exámenes por mí Yo no quiero perderlo El que busca encuentra y yo no quiero encontrar nada Además de muerto cansado, vea, usted me deja todo a mí y ya después yo reparto Y ahora en adelante yo quiero hacer lo que siempre quise hacer Y si tengo que colgar las botas, pues que sea como los grandes Yo soy un cazatalentos Y fuiste seleccionado ¡Es mi hijo! En España, o sea es en España donde lo van a estar viendo Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica ¡Suscríbete al canal!